Hay veces que este auto me da mucha bronca ¿Cómo podría? Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de El Rincón del Ford Como están viendo, este capot ya está siendo liquidado, queda muy poco de él Y en este video va a quedar prácticamente nada Como puse ahí, la seguridad primero Usemos guantes, usemos lentes chicos, pudimos o no Así que bueno, arrancamos a medir, arrancamos a cortar Una de las formas de las que yo marco la chapa Porque cuando usas un lápiz se borra todo lo que marcas Es con un destornillador, más o menos con la punta afilada Voy marcando con la ayuda también de una regla de escuadra Va como piña eso La parte que estoy cortando en este momento es la parte del piso del lado derecho Me falta muy poco para poder terminarlo Empezamos a preparar con un disco flap Lo dejamos al color de la chapa Y está preparado Así que bueno, esta herramienta, este taladro de Doughen Pagio Les estoy sincero Me ha ayudado un montón de veces Lo práctico que es el no tener que enchufar o desenchufar Y que la batería te dure una eternidad Es 100% recomendable Puedo asegurar que va a ser una de las mejores compras Que van a ser en cuanto a herramientas Así que bueno, le saco un poco el óxido que tiene por acá, por allá Y vamos a ver como queda Me compré estos argentitos Estas pequeñas morsas Y me han ayudado un montón A lo que es para soldar esta parte del zócalo No sé como se llama Creo que se llama contrazócalo Pero bueno Me ha ayudado mucho Y la verdad que ha quedado excelente También compré estos guantes de cuero Que también me han ayudado muchísimo A no quemarme Y obviamente Poder trabajar más tranquilo Más cerca incluso de la llama Y bueno Labura bien piola Así es como ha quedado el cordón Del zócalo No es lo más prolijo que hay Pero siento que he mejorado bastante Y bueno Con un poco de ayuda De peso Voy a empezar a soldar Lo que falta Como siempre agradeciendo a las marcas A Dove Empagio Y a Crossmaster Por las herramientas Que me han dado una mano muy grande Y gran parte gracias a ellos Podemos avanzar en este proyecto Así que bueno Con los sargentos siempre Firmes Empezamos a darle acá abajo En el video anterior Que yo hice Mostré como Limpia dentro de acá el zócalo Que estaba lleno Pero lleno de tierra Y es muy importante Para el que tenga pensado Restaurar el auto Pintarlo Acá adentro Con antioxidante Con convertido de óxido Para que no tenga ningún problema De picadura Fíjense que este zócalo Está muy sano Así que bueno Eso es un golas Seguimos avanzando Ya he cortado lo que es Esta parte del piso Esta chapa Así que Va a ser un desafío Bastante grande Soldar Voy a necesitar Mucho material Y bastantes horas Para poder hacerlo La verdad que Esta parte No se me hizo tan difícil Pero Sigue habiendo problemas En cuanto a Que la chapa Muchas veces No está tan limpia Y bueno Hay explosiones De forma escoria No suelda Pero bueno Con paciencia Va quedando La verdad que Muy contento Con el progreso Que estoy teniendo En cuanto al auto V Was René To Arehy Vamos con el proceso En cuanto a Loело La gala Que la chapa Vamos al auto Cosmos En cuanto a La gala Que se habrado De forma Sonja Lo En cuanto a Seguimos soldando con mucha paciencia. Esta técnica del trapito mojado la vi en un grupo de Facebook de chapistas, me ayudó muchísimo a bajar la temperatura de lo que es toda la chapa y darle tranquilo sin que se flame tanto. Me apoyo acá con un gato, un gato tijera, obviamente usando el taladro inalámbrico de compagio para hacer la tarea mucho más fácil y para poder emparejar el piso nuevo con el piso viejo. Llegó la parte de la destrucción en la que voy a tener que poner el piso, el lado izquierdo, a este piso yo lo compré porque no me queda más capot para seguir cortando. Así que bueno gente, me convierto en un... Acá me agarró un ataque y dije bueno, voy a agarrarlo a masas o a la uchi. Todo podrido, todo podrido en la parte del zócalo. Muchos años que han pasado y bueno, malos trabajos también en donde han soldado chapa, arriba de chapa, no lo han puesto. Impresionante que en la parte esta del zócalo, de adentro del zócalo, no le han puesto ningún tipo de protección, ningún tipo de antioxidante, nada, nada, nada. La chapa sola. Y bueno, esto es un trabajo horrible porque ya están viendo que se ha podrido todo. ¡Gracias por ver el video! Así que bueno, ahora, después de terminar esto, al día siguiente voy a grabar de cómo ha quedado el piso del lado derecho porque me había faltado un poquito. Así que bueno, nos vemos en el próximo día. Amigos, al finalizar este día, doy por terminado el piso derecho de nuestro proyecto forofágico. Las imperfecciones hay miles, miles de detalles, pero lo más importante es que lo hice yo con mis propias manos y mis propios recursos, así que más que contento. Ahora vamos con este nuevo desafío, animadísimo, con mucha más experiencia. Ahí ya está el piso comprado. Así que bueno, gente, muy contento y muy ansioso de empezar la nueva etapa que es el piso derecho. Izquierdo, perdón. Todo un desafío nuevo. Para los que me preguntan qué es eso negro, que me han preguntado varias personas por Instagram, eso se llama antioxidante. Es muy espeso, así que está bastante bueno porque cubre todos los poros de la soldadura. De todas formas, esta parte de acá después, en las uniones, voy a estar poniendo sellador. Ahí por ejemplo. Así que bueno, vamos a revivirlo muchos años más a este falco. Todavía falta, 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 pero cada vez menos. Un abrazo grande a todos y espero que les haya gustado, les haya encantado el video y que por favor me puedan dejar un comentario, un like y se puedan suscribir. Saludos enormes a todos. Un abrazo. El Rincón del Fuente. No. ¡Va a estar! ¡Vamos! BOX NEU вы